El proyecto internacional COVIMAS opera en el Consejo Popular Guamo Viejo y forma parte de los resultados que hicieron posible que el municipio de Río Cauto fuera vanguardia en la emulación por el aniversario 65 del triunfo de la revolución. Lo del proyecto es las cabras criollas, en estos momentos hay cabras criollas y cabras mestizas que estamos buscando el género de la cabra criolla. Este proyecto consiste en que es para la elaboración de quesos de cabra, por el momento tenemos 45 animales, todas son hembras y esto no lleva semental porque son cabras inseminadas. La finca, perteneciente a la unidad empresarial de base de flor y fauna Delta del Cauto, cuenta con una extensión de alrededor de 30 hectáreas de tierra. Allí labora 11 trabajadores capacitados para las diversas tareas que exige el cuidado de los animales. Entre los objetivos también se encuentra la generación de empleos para disminuir en lo posible la cifra de jóvenes sin vínculo laboral en los alrededores. Además del rescate de la cabra criolla, incursionan en la cría de la gallina cubalaya y en la siembra de diversos productos como lo son la yuca, el plátano burro y el boniato, que tributan al abastecimiento de los trabajadores y pobladores de Guamito. Han habido resultados en el proyecto, se han traído distintos tipos de equipos como computadoras, en carros hay un trastor para aquí para la agricultura porque esto lleva aquí un autoconsumo que es donde se va a sembrar la comida de las cabras. Las proyecciones nuevas que tenemos es la construcción, seguir la construcción de los demás ranchos que lleva esto aquí para poder tener las gallinas cubalaya aquí y el rancho de conejos y guanajos, lleva un apiario también, tenemos que tener todo eso aquí en el área. Muchos son los retos que enfrentan los trabajadores de la finca, pero mayores son sus ganas de salir adelante y contribuir al desarrollo del país. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.